Perlita ASMR Ya dirán ustedes Ay, ya te ves siempre con la misma ropa Igual que los otros videos Pero Es que normalmente grabo Eh Varios videos en un día chicos Porque muchas veces Eh, no puedo O sea Por lo del ruido y todo eso Entonces aprovecho los días Que no hay tanto ruido Para hacer los videos Espero que me entiendan amigos Perdónenme Eh Y también luego por la escuela Se me hace más práctico grabar Varios videos en un día Y pues así distribuirlos Se me hace un poco más fácil Como Hacer eso Para no estresarnos amigos Para no estresarnos Bueno, para este video Me acuerdo que alguna vez Es una suscriptora Me dijo que le gustaban mucho Las lectoras Y ya no tiene Ya tiene rato Que no hago ninguna lectura Y la última que hice Creo que fue una de Ay, no me acuerdo bien Cuál fue Pero según yo Fue el del libro Que Que se llama Eleanor Park Y me quedé En la segunda parte O en el segundo capítulo Entonces En este video Vamos a leer El tercer Capítulo 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 Que la verdad Espero les guste Mucho 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 A cariño Estoy moviendo Tantito El micrófono El micrófono El grabador Es este Por ahí Si quieren escuchar Las primeras dos partes Están En el canal Bueno Más Así como Más Más Pobajo También tengo Otra lectura Otra lectura No me acuerdo Creo que nada más Se subió este Los ojos de mi princesa Y el libro Que se llama Este Y por eso rompimos Y pues me dieron Ay Que feas cosas lees Pero Que me gustan No es Si soy No sé No me juzguen Amigos No me juzguen Me gustan mucho Las lecturas Así como que románticas Y Ay Si adolescentes Y todo eso Me gustó mucho No sé por qué Pero Soy muy así yo Entonces Perdónenme Si Fue el libro Así a ustedes No les gusta Pero igual Si quieren Puedo conseguir Algún libro Más Más sofisticado Para leerles No sé Ustedes Y bueno Vamos Capítulo Tres Park Ahora va a hablar Park O bueno Va a contar ¿No? Durante el trayecto De vuelta a casa Ella no le dirigió La palabra Park Park se había pasado Todo el día Intentando descubrir Cómo librarse De la nueva Tendría que cambiar De asiento No había más remedio Pero Donde se sentaría No quería importarle Su presencia A nadie Además El mero gesto De trasladarse A otro sitio Llamaría La atención De Steve Park Supo que Steve La agarraría Contra él En cuanto la nueva Se sentó A su lado Pero Este había retomado El tema De Kung Fu Park Por cierto Sabía mucho Del tema No porque su madre Fuera coreana Sino porque su padre Estaba obsesionado Con Con las artes Marciales Park Y su hermano Pequeño Josh Asistían a clases De taekwondo Desde que sabían Caminar Cambiar de asiento Pero ¿Cómo? Seguramente Podría encontrar Algún sitio Libre En las primeras Filas Con los nuevos Pero sentarse Allí Sería Una terrible Muestra De debilidad Y muy en el fondo Tampoco le hacía gracia Dejar a aquella Tonta A su suerte En las últimas Filas Se adhaga A sí mismo Por estar pensando En dejarla A su suerte Si su padre Llegar a enterarse Que planeaba sentarse En otra parte Lo llamaría Niñita En voz alta Además Si su abuela Lo supiera Le daría Un coscorrón ¿Dónde está Tu educación? Le diría ¿Te parece bonito Tratar así A alguien Que no tiene Tu suerte? ¿Dónde está? Ah no ya Por desgracia Porque no tendría La suerte suficiente Ni tampoco El estatus Como para que Lo dejaran En paz Y sabía Que era una mierda Por pensar así Pero daba Gracias De que hubiera Personas Como ella Porque también Existían Personas como Steve Mike Y Tina Que necesitaban Carnadas Si no las tomaban Contra la pelirroja Se buscarían A otra víctima Y esa otra víctima Sería Park Steve Lo había dejado Tranquilo Por la mañana Pero la paz No duraría Eternamente Park Casi no podía Oír Park Casi podía Oír a su abuela Diciendo Por Dios Hijo mío Tan mal Te sabe Haber sido Amable Con una chica En público Ni siquiera Había sido Realmente amable Pensó Park La había dejado Sentarse A su lado Si Pero también Le había hablado Bruscamente Cuando la vio En clase De inglés Por la tarde Park Sentió Que estaba allí Para atormentarlo Eleanor Había dicho Al señor Stim Stim No sé Cómo se pronuncia Tienes un nombre Muy poderoso Es el nombre De una reina Sabes Es el nombre De la ardilla gorda De Alvin Y las ardillas Susurró Alguien detrás De Park Alguien Se atacó De risa El señor Stisman Ahí nos enseñó Un pupitre Vacía De las primeras Filas Hoy vamos a leer Poesía Eleanor Dijo el profesor De quien son Nos harías El favor De empezar El señor Stim Le abrió el libro En la página Del poema Y se lo señaló Adelante Sugirió Alto Y claro Para Hasta que yo Te lo indique De nuevo Miró al profesor Como si no hubiera No pudiera creer Que hablara En serio Cuando comprendió Que si El señor Stim Casi nunca Bromeaba Empezó A leer Había sentido Hambre Y largos años Leyó Unos cuantos alumnos Se echaron a reír Por Dios Pensó Park Solo el señor El señor Stim Le abrió el libro En la página Del poema Y se lo señaló Adelante Sugirió Alto Y claro Para Hasta que yo Te lo indique De nuevo Miró al profesor Como si no hubiera Que Como si no pudiera Creer Que hablara En serio Cuando comprendió Que si El señor Stim Casi nunca Bromeaba Empezó A leer Había sentido Hambre Y largos años Leyó Unos cuantos Alumnos Echaron a reír Por Dios Pensó Park Solo el señor Stim Te le ocurriría Pedirle a la chica Guardita Que leyeron Poemas Sobre el hambre El primer día De clases Continúa Park Continúa Eleanor Dijo el señor Stim Ella volvió A empezar Lo que Park Consideró Una pésima idea Había sentido Hambre Largos años Leyó Eleanor Ahora En voz alta Pero mi mediodía Llegó Hizo comida Temblando Acerqué A la mesa Y toqué El curioso Vino Era lo que había visto Sobre las mesas Cuando volviendo A casa Hambrienta Miraba Tras las ventanas La abundancia Que no podía Esperar Que fuera Mía El señor Stim La dijo Continuar Y ella Acabó leyendo El poema Completo Con aquella voz Fría Y desafiante Era el mismo Tondo Que había empleado Para hablar Contina Ha sido maravilloso Elogio El león Elogio El señor Stim Cuando terminó Sonríete Oreja a oreja Sencillamente Maravilloso Espero que te quedes Con nosotros Eleanor Al menos Hasta que lleguemos A mi Medea Tiene la clase De voz Que uno imagina Surgiendo De un carro Tirado Por dragones Cuando la nueva Apareció En la clase De historia El señor Sander For No hizo Ninguna escena Pero Al ver su nombre En una redacción Comentó A como La reina Leonor De Aquitania Eleanor Se había sentado Unas cuantas filas Al frente De Park Y por lo que Él pudo ver Ella se pasó Todas las clases Mirando Por las ventanas Ay pensé Que era una araña Sin embargo Park No daba Con la manera De librarse De ella En el autobús O de librarse De sí mismo Así que Se puso Los audífonos Antes de que Ella se sentara Y sopeo El volumen Al máximo Gracias a Dios La nueva No le dirigió La palabra Y ahí termina El capítulo 3 3 3 3 3 Del libro El de honor Y pared Espero que Les guste Y si no les gusta Me dejando en los comentarios Igual Si a lo mejor Quieren que les lea Otra cosa Me lo hacen saber Tengo Por ejemplo Tengo un libro De Gabriel García Márquez Que es el Amor en los tiempos Del cólera No sé si Gusten que les lea Algo de eso También tengo el de Rayuela Tengo el de Que otro Tengo 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 Que algo Que sea más así como Sofisticado El retrato De Dorian Gray Pundo en línea Sobre el plano De Candias Que No sé Si quieren que les lea Algunos de esos libros Que no sea como De este tipo Pero bueno Si les gustó Pues les puedo Seguir leyendo Este Que la verdad A mí me gustó Mucho Y bueno Chicos Espero que Les haya gustado Esta lectora 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 Me dejan en los comentarios ¿Vale? Que les gustaría Para el otro video Recuerden que me pueden Dejar cualquier Sugerencia Ese fue mi estómago Me crujió Perdonenme Pero bueno Nos vemos En otro video Chicos Recuerden que Los Y las Que no mucho Descansen Y soñen Con los Angelitos Nos vemos En el próximo Video Adiós Adiós Adiós